Vamos a bailar la cumbia de los Pérez Báilala, báilala, báilala Ojo con Cérez Báilala, báilala, báilala Le chale con sabor chuchito Báilala, báilala, báilala Vamos a bailar con la cumbia de los Pérez Báilala, báilala, báilala Bácila, baila Bácila, goza el santo no Cumbia Así toque el mariachi Los COVID Los COVID Así ¡Fuera! ¡A punto, carajo, rey, rey! ¡Daya un saludo con la voz del Dieblo Prat! ¡Toma la banda dice! 17 Freddy 20 de noviembre Guardio del Magio ¡Dado, carajo, no! ¡Desa! ¡Desa! ¡Latía el buen sabor a rollo! Su pequeño Cristo ¡Fanibán y Bambino! ¡Fanibán y! ¡Charlinillo, Nayel! ¡Robrigo! ¡Toda la banda que le hiciera del corazón! ¡Fanibán y Bambino! 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 ¡Apóyenos chicos ¡Apóyenos chicos! ¡Vayanla chicos! ¡Inseparables chicos, nada! Los hijos de los cuatro subgrupi, instruzos 10, marcan la cansa, mal son locos, tal sana, que lleva su isla Ya llegaron las repúblicas, son ideas con el demonio Desde Ciudad Gótica, fanático de Lalo Báilala, 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 báilala Báilala, 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 báilala Báilala, 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 báil No, aquí chicles Ven, chima, ven, chica, lelota U, 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 ya Bien, señor Aquí hemos solidaros Sí, se va, no se va Sí, se va Todos los chicos están tensas Van, negro O con Luisito y la chiquita Oye, la chiquita Así lo tocan las familias de mariachis Así lo tocan, sabroso No, aquí está Así lo tocan los mariachis Venga el sabor, venga el sabor Baila la cumbia de los Pérez Baila la cumbia con los chicos Ay, miren el cachito que me gusta Cumbia Otro cachito para el calzuela El chiquillo de las zapatas Venga el sabor de la cumbia ¿Cómo te dice? El chate ¿Y a qué andas por ahí? Venga el sabor esta noche Bueno cabeceo Bueno cabeceo Bueno cabeceo Bueno cabeceo Venga el sabor para Arpanto, bailes y sonidos de Zacateca Así se llama Arpanto Bailes y sonidos de Zacateca ¿Qué pasa? ¿Se va? ¿Cómo se llama la cumbia? Baila la cumbia de los Pérez Así se llama Baila la, baila la, baila la ¿Ven el sabor? Baila la cumbia de los Pérez Vamos dice Vamos dice Winterbato Baila la cumbia Baila la cumbia La cumbia de los Pérez Baila la cumbia